La tarde de hoy les voy a leer uno de los capítulos de Erase una vez el amor pero tuve que matarlo de Efraín Medina Ciudadín móvil verano del 83 Caminando por el delgado filo de una barda Uno se mete a escribir porque no fue capaz de pegarle a un chofer que lo puso en evidencia Porque no destrozó los platos en un restaurante Porque no se enfrentó a un policía loco que insultaba a su novia Porque no le dijo a su madre lo mucho que la amaba y detestaba Porque no escupió a un profesor que le decía que la tierra era redonda Porque se dejó ganar el puesto en la fila del cinema Porque no tiene oficio ni beneficio Porque piensa que es una forma fácil de hacer fama y dinero Porque si lo hacen mamarrachos como García Márquez y Mutis Uno también puede hacerlo Porque no es bueno para los números Porque no quiere ser médico ni abogado Porque está ardido Porque odia a la gente y quiere insultarla Uno se mete a escribir Porque una chica linda le dijo que le gustaban los escritores Porque necesita una coartada para no trabajar Porque lo hace sentir superior Porque se leyó un par de novelas de vaqueros y quiere entrar en la competencia Porque es un combo y sino este Porque cagatintas como Vargas Llosa lo hacen Porque no tiene voz Porque no tiene ritmo Porque está harto de hacerse la paja Porque quiere atorar a una mujer pero no la forma Porque piensa que tiene algo que decir Porque descubre que las chicas lindas dicen que los escritores son tiernos pero salen con mafiosos Porque no lo dejan estrujar a la reina nacional de belleza Porque está flaco y no hay remedio Porque tiene miedo de morir sin haberle hundido los pelos a una chica linda Porque si un mamón hipócrita como Vargas Llosa escribe Cualquiera puede hacerlo Porque sabe que el cine es tiempo perdido Porque tiene envidia de los mandriles que salen en la pantalla y ganan millones Porque quiere ser como Bukowski a falta de mejores oportunidades Uno se mete a escribir porque no sabe boxear ni tiene agallas Porque tiene los dientes torcidos y no puede sonreír como quisiera Porque para los impotentes de toda índole no hay otro camino Porque todos los feos escriben o asesinan Y uno no es capaz de matar una mosca Porque escribir de importancia Porque para que a uno le digan escritor no necesita hacerlo bien Y para que los llamen hijo de puta no importa si su madre es una santa Porque tiene miedo de quedarse a la deriva sin hacer nada Porque no puede beber cada noche Porque ama a Dios pero odia a las sociedades sin ánimo de lucro Porque no tiene novia Porque no hay emociones y no hay insultos Porque en su casa no hay tele y la radio verió Porque la mujer del vecino es un bombón Porque tiene miedo de quedarse calvo Y por eso evita los espejos Uno se mete a escribir porque no se atreve a asaltar un supermercado Porque ama a una mujer y ella es la novia del chico listo de la cuadra Porque no hay suficientes revistas pornográficas Porque quiere hacer algo más que cagar y masturbarse Porque no es el chico listo de la cuadra Ni el chico fuerte ni el gracioso Porque es el chico nada Porque vale tres tiras de verga Porque afuera lo cascan Porque su madre grita todo el tiempo Porque no hay ilusiones ni luz al final del túnel Porque su mente vuela abajo y nunca será otro siorán Porque no tiene valor para asaltar Porque no quiere la esposa fea que merece Porque tiene miedo de morir sin haber probado un bello culito Porque no tiene padre, amigos o fortuna Porque no tiene el modo de escupir de Clint Eastwood Porque se atasca entre una y otra intención Porque era así una vez el amor Pero tuve que matarlo Lo bueno es que escribir no sirve para nada lo que uno quiere Escribir es un límite, un dolor, un defecto más Lo bueno es que después de hacerlo te sientes pésimo Nada ha cambiado Todo sigue igual en su sitio Salvo tu jodido cabello Pelé no vuelve a la cancha Lo malo es que escribes y Pambele cae a la luna papuleando por un gringo Un maldito gringo que estuvo preso por golpear a su madre Lo malo es que Pambele no es la madre del gringo Y por más que escribes, sigue tirada Lo bueno es que escribes y sigues soñando con la mujer del vecino Sueñas que la tienes agarrada por las orejas, hundiéndole los pelos Lo malo es que escribir no cura tus deseos asesinos Que asaltarte a un supermercado sigue siendo tu objetivo imposible Lo malo es que aún deseas un amor inolvidable Lo bueno es que escribir es otra forma de cagar y masturbarte Lo malo es que lees a grandes autores, pero solo Bukowski te llega Lo malo es que un día la chica linda se entera que escribes Y no deja que se la hundas hasta el otro lado de la muerte Lo malo es que escribir sirve para todo lo que tú no quieres Hola madre Oh Dios mío Rep Traes los zapatos sucios de mierda No grites, voy a limpiar el piso Apártate, regresa por donde viniste De acuerdo mamá, pero no grites No estoy gritando Bueno, espero que les haya gustado el fragmento de Eras una vez el amor, pero tuve que matarla La verdad es un libro muy interesante Espero que lo lean, les estaré subiendo Otros capítulos de él Que estén muy bien, se cuidan y saludos ¡Gracias! ¡Gracias!